Vendimos al 100% del personal, tuvimos cerrado el local un mes completo, luego empezamos a abrir solamente para delivery, pero las ventas nunca lograron más del 50% lo que era antes. Hace un año que Gerardo abrió este local y jamás se imaginó que vendría una pandemia. El avance de fases en Providencia ha ayudado a que el local sobreviva, pero como bar las horas de consumo más valiosas son en la noche. Hoy Gerardo recibió esta noticia. El toque de queda cambia de horario en todo el territorio nacional a partir de este jueves 5 a las 5 de la mañana, atrasándose su hora de inicio desde las 23 horas a las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Una hora más de circulación tendrá la mayoría de los chilenos, pero en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir de la región de Magallanes, además de Portomont, la prohibición de transitar comenzará a partir de las 8 de la noche. El cambio es visto con buenos ojos por Gerardo. Ahora operan con un solo turno e intentan salir adelante. Será tan solo una hora más, pero a ellos les sirve. Efectivamente sí vamos a tener una hora más del bar a full, que son las horas más nocturnas, que al menos nuestro tipo de negocio es donde más venden. Pero en la calle es posible encontrar opiniones que valoran la intención al implementar estas restricciones. El problema es que pocos las respetan. No todo el mundo respeta el toque de queda. Hacen lo que quieren en la noche, después de toque de queda hay música, hay fiestas. Bueno, desde un principio el toque de queda complicó a mucha gente con el transporte, más que nada. Tan pronto se dio el anuncio, Metro de Santiago adelantó que desde el jueves también extenderán su horario de funcionamiento. Lo mismo que las micros de la red Transantiago, cuyas últimas salidas diarias se fijarán para las 10 y media de la noche. Al momento del anuncio la pandemia lleva 231 días en nuestro país. Hoy además anunció que Cerrillos será la próxima comuna de la región metropolitana que avanzará este jueves a las 5 de la mañana a apertura inicial. Situación que a partir de esta madrugada vivió toda la región de Coquimbo, Melipilla y Uñoa, desde donde evaluaron positivamente el avance. Se reducen las filas, no tienes que esperar tanto por el local que te gusta y otra una que apoyó al comercio. Claro, ahora qué bueno que no hayan tantas filas, pero tampoco es como que haya que relajarse con las medias. Medidas que además hoy suman un nuevo requisito para los trabajadores esenciales, los que desde el próximo lunes deberán portar su contrato laboral, además del permiso único colectivo. Todo conviene hacia reducir la movilidad en un momento en el que más comunas avanzan en el plan paso a paso.